Femmer, tú debes ubicar esa canción Norwin Embrace means I face the horizon Carry me safe as Horry Assures No, no No lo ubico A lo mejor la he escuchado Pero no sé ni quién la canta Ni nada Me extraña Es Norwin de Falconer Pues sí, la tengo que haber escuchado Pero las letras no me las sé Las letras no me las sé Pero es probable que sí la haya escuchado Si es de Falconer Norwin me suena Pop D, que es la que hay Como el Masuda Vale Salen los huevos Aunque Deceptor of the Session es la mejor Esa es buenísima Chicos, esa canción no la soporto, Juan La de esa de Navidad Es que, loco, esa canción Cuando yo trabajaba Por lo menos cuando trabajaba en Nordstrom En Navidad Loco La ponían a sonar En 15 versiones diferentes Loco En todos los estilos que en reggae En reggae rasta En reggae En balada En rock En merengue En sal En todo loco Y era como que loco Ya ¿Cuál canción? La de 15 y demás La de Navidad que puso Juan Hace un ratito atrás La de Last Christmas I gave you my heart Por eso es que no la soporto esa canción O sea La puedo escuchar No es que la escuche Y me voy a poner ¡Ay, loco! Se acabó el Masuda hoy Tempranito, loco Una hora y media, loco ¡Ah, perfecto! ¿Cómo le ponemos a este? Last Christmas George Michael ¿De qué estábamos hablando? Last Christmas El poder de la música Voy a ponerle Last Christmas Loco Llámalo siesta ¿Por qué siesta? Voy a ponerle Last Christmas Para recordar El momento en que salió Para recordar el momento que salió Que no fue No fue las pasadas navidades Pero